Estoy llegando con ulti No tiene nada Morrie, debería morir Vale, con una ulti Empieza a rotar miss A ver, a ver si le quieres invadir tú Vosotros, lleve ahí al línea Cuidado, están llenos Pero es Morrie jungla tampoco El back, tú también Hace disengage Estamos, estamos bien Se la han llevado, ¿no? Si, si Yo hubiera empezado ahí, ¿eh? Si, tienen un Anul Ya, pero Baku estaba low, Anul estaba pokeado No tienen Yo tengo a este tío ya sin potis Aquí en la línea, lo tengo reventado Está fuera ya, perfecto Voy a denegar wave, soy un pudo Tryhard, gente El warchi menos tryhard Denegando wave minuto 1 Llevan el orizo O sea, me han hecho el azul S Es que me ha entretenido warchi No, no, se lo han hecho Voy para allá Si, de hecho este tío está en base Y le estoy denegando wave No me quiero subir el 3, la verdad ¿Quién es en el jungla? Quizá me lo subo, eh ¿Qué? Morrí Está aquí en su jungla ¿Veis? Ahí ¿Te damos? Se me ha metido en mi cajota Hostia me morí, ¿no? Sí Me has torneado Sí, estoy regolado, ¿eh? Sí, está bien, está bien, vámonos Ah, me llamo yo, este ¿No hay gente? ¿No se ha subido? ¿No se ha subido? ¿Ese te pago? Me muero, tío No, por Dios Bueno, no está bien, ¿no? Por lo que sea, Nur gana en el intercambio, el día de allí Sí Funciona raro el blink, ¿eh? Ahí lo dejo A veces lo he pulsado y no se ha tirado Sí, sí Y había... Hueco, pues, espacio, vamos, físico, para tirarlo Hostia, qué daño, loco Que me ha pegado tanto Ha llevado las dos kills Hostia, me han volado, gente Está llevando las peques de aquí, está aquí Me han volado, tío Tenía coma blink y todo, pero... ¿Matas tú alguno? No Esa me ha quedado un toque, no tengo suficiente daño Ah, putada ¿Has tirado blink o algo? No Ah, no, no Es que la torre pega demasiado Sí, 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 tranqui, tranqui Creo que me lo cargo yo ahora, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Quieres que portemos? ¿Al buzo? No ¿Tengo ganado? O sea, no... ¡No llego, tío! ¿What? No tenía la skill, tío, aún para tirarla, gente ¿Vas? Fail de loco, tío Tiro el 3 y no tenía el 1 para llegar Encima luego me mete el root y no llego, tío Viene alguien, viene alguien Viene alguien, viene alguien Pírate, pírate, si puedes Tendría que haberle dado un fof, tío ¿Tien le he dado? Si me lo he hecho Sí, pero antes de J No sé por qué le estamos baiteando ¿Dónde estábamos? ¿Lo movió? No sé, te he preguntado, no me has dicho nada Pues he esperado su salto Y he soltado su salto Y yo también le he pegado Voy a morir ahí más Sí, pero han un lado tiempo a llegar No tengo daño Ah, vale, vale, claro Yo te estaba preguntando Y como veía reiniciado Estaba haciendo tiempo Pues no quiero reforzar Salt Tengo que subir al 5 para presionar A ver si ha llevado 2 kills, tío Me saca mucho Y como no? Se sube rápido el level aquí Le hago el buff a este Ok Va a sacar un salido a las 3 kills Así que Lo dejo ahí Ya estoy fuera, eh Ya Hasta ¿Cuándo te ha quedado al 5? Eh... Falcón Eh, lo tengo ya Este tío no tiene ulti nivis ¿Este tío quién es? Ah, bueno Derecha Derecha Ah, derecha, vale Olvídate izquierda Porque ya aquí no... No vamos a conseguir nada A menos que uber extender demasiado Vean, queda en medio Y luego me voy para derecha Oh dios Cuidado Barchi, cuidado He matado a este, he matado a este Se ha convertido en sus... Se ha convertido en sus... Se escapa con combat bling, ¿no? Está bien, está bien ¿Podéis matarlo? Se ha hecho invi No es esa, eh No es esa, está en la torre Está bien, está bien, está bien Está bien Lo malo de que tengan Morrigan Es que tienen Susano también Que está fuerte Pero tienen otro ellos ¿Sabes? Yo he conseguido reventar ahí bien Pero ya está Tenemos el mordisco ahora, ¿no? Tenemos el mordisco Tiene a X, eh, el Gunter Nid con a X No tiene... O sea, que free kill, eh Puto joda con el Fendry Sí, el Fendry de... Supos Cree que creas que era el Loki, ¿no? Por eso me has dicho a mí antes lo de Loki Que digo No sé qué le está diciendo Julio, eso sí está en la izquierda ¡Pues daño, loco! ¿Qué es este daño, tío? ¿Te ha matado? Sí Es que... Habré jugado agresivo, pero... Hostia puta, ha llegado el Bakus Y me ha muerto un kate, tío ¿Qué cojones? Literalmente un puto kate, eh Vamos a hacer la gol cuanto antes Sí ¿Está guardeado? O no, casi no Pues eso parece, ¿no? Estoy jugando muy agresivo Pero contra dos no puedo jugar agresivo, gente Tengo que chilear Solo contra uno Está en medio aquí el Bakus y la Nid Mira esto, tío Estoy muerto, creo Bueno, quizá aguanto No, estoy muerto a un Tieniz Están tocados en medio todos, eh A uno de vida ¿Podéis matar a alguno? No creo Bueno, Julio Sí, están lows, eh Por eso mira la morgue Va a ir la Nidh, eh Va a ir la Nidh, pero... Llega un poco después que tú, Loki, la Nidh Ahora llega ¿Te matas ahí? Vale, bien Podéis matar a ese también Está uno de vida el Bakus, eh Vale, ir con cuida, ir con cuida, ir con cuida, jugarlo en low, que llego en breve Jugarlo en low, eh Yo creo que me muero Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, da igual He esquivado todo por ahora pero... Ah, te he muerto No, 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 no puedo hacer otra ya, es solín Me piro, eh No, ya va, aquí no es nada He fallado, simplemente Susano aquí, vale, se ha transformado en Susano, eh Jorleame, jorleame Vale Está aquí, está aquí, está aquí delante ¿Te podemos matar igual, o qué? Va, os van a ir, eh, os van a ir Me piro, ¿puedo matar a tú? Yuch ¿Puedo matar a tú? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Eh, tengo ulti, tengo ulti, eh! ¿Cómo coño me ha saltado el root? Que llegando, pero... Y luego le sigue haciendo daño ¿Qué root? Pero no será Cripple, será solo root o algo, ¿no? Será He ido 6, tío No paro morir, no paro de pegar, pero... Necesito farmearte Necesito farmearte O sea, no está OP, está OP, que flipas, tío No paro de reventar, lo que pasa es que me vienen 3 y me matan Ulti down de este Me pudo contra el Bakus, por eso Sí Bakus me contraía bastante Estarán morirán por aquí cerca, Walsh y te van a liberar Vale, están en torre, están tocado, no pueden matar alguno? No, pírate, pírate, pírate Se están agirriando entre 3, tío, pues claro, difícil, ¿sabes? Hacer algo... Hemos rascado uno por uno, está perfecto Espérate que me mata ¿Mato a ese? ¿Se muere o no? Sí, sí, lo mato, lo mato Vale, perfecto, uno por uno, fuerte, fuerte, fuerte Ese te lo fue, te lo fue más, ¿no? Nice Nice Estamos bien, estamos bien Solo que si me divean 3, tío Si hubiera estado que el J se la liábamos, supongo, pero no estaba aún Estaba a la izquierda, estaba a la izquierda Ya, ya, lo sé, lo sé Hostia, se lo ha hecho todo nice, tío Joder Está aquí Nid, eh? Ya, ya ¿Tienes ulti? No Pues... Tienes que ultear a este tío al cooldown, eh? Es que no tiene bits O sea, es simplemente muerto todo el rato Sí, sí ¿Puedes ir a ver con el Blee en la mitad del Duster ulti? Hostia, no lo he probado, la verdad No lo he probado, lo tengo que probar Eh... Kick hoy está bugueado, por eso no se ve en Kick, brother Eh, coño, que no tengo Pensaba que sí, que mira Dios Que lo va a... ¿Podemos entrarle? En oro, creo que estoy Estoy, estoy, estoy ¿Ves? ¿Luego bodyblock? No, hombre, no Ha llegado Morrie transformar Loki y suerte, eh? ¿Ha gastado ulti Loki? ¿Lo sabéis? Sí Vale Ah, está bien Ah, está bien Un tiro para atrás, le echó el día a esta gente No te quería echar el Cell Falcón pensando que no te morías Yo tampoco he pensado que me moría, pero me he comido en Stunrando que creo que es el Loki ese Se ha transformado y... Eso es, eso es Yo no lo he visto porque estaba divisible, ¿sabes? Yo tampoco lo he visto, yo me he visto bien Y de repente estaba muerto Dios mío, es que no puedo hacerle... Nada, tío Hay gang izquierdo ahora, eh Me va a matar No tienen nada, eh No tienen nada Está ahí de la Morrigan, eh Está ahí de la Morrigan Jóatela safe, muy safe Te va por detrás, te va por detrás Morrie, eh Estoy llegando con ulti No tiene nada Morrie, debería morir, ¿no? Vale, buena ulti Empieza a rotar Nid Empieza a rotar Nid que no puede hacer nada, eh ¿Hacemos el gol? ¿Rápido? Gol de buena, gol de buena, eh Sí No, no se lo puedes poner a ella o se te quita ¿Por qué se han levantado todos tanto, tío? Vale, Falcón Si choca un bicho gordo contra un deployable, te lo borra en este juego Ay, Dios mío, casi no lo ha quitado Va, el Bakus tiene que morir aquí, eh ¿Puedes subir a más de uno, Julio? Sí, sí ¿Habéis hecho la gol? Perfecto Ya estamos igual a la gente, de pasta y tal No sé si me está yendo Eh, el Bakus se monte Nice Falcón, ¿me oyes? Dime, dime, dime Ah, vale Que digo, que si le pones un deployable, como ese, por ejemplo, el 2 de Loki A un bicho de los gordos de la jungla Al Titan o al Fire Giant o a la Gol, te lo borra En la colisión Tienes que ponerlo al lado Porque ahí se te ha quitado el 2 Te cancela la vida Y no se ha aplicado, ¿sabes? Tu, tu decoy Que no lo pongas en su trayectoria Eso es, que no lo toque Si colisiona algo gordo, se quita Vale, vale, vale Eh, está el bicho hasta aquí Bueno, pero es que yo esto no sé si puedo Eh, puedes porque voy yo, pero pégale a Melec, que se le baja la barra, si no Si lo arrastras se le quita la barra a la blanca Me he suicidado a torres Ahora llevo yo, ahora llevo yo Contra ese equipo Pilla esto tú Bueno Bien, 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 gente Bien, bien, bien Ha gastado la Aegis este pavo, eh Es free kill, gente Yo he gastado combat blink por eso también, eh 140 segundos de cooldown solo en la Aegis Hostia Puta madre Teniendo la izquierda Sin problema Ah, está aquí el bachos Cuidado Tengo el asalto stun Le puedo enganchar, pero no le matamos, ¿no? No creo No creo No creo que debe gastar ahí en ese recursos Úsalo en Nith Que Nith no tiene bits, eh Sí, sí, sí Morrie en medio Tampoco tiene bits, Morrie, eh Va con blink, o sea que En realidad cualquiera que muerdas Mira como viene aquí ya la esta El anul está aquí Está aquí Nith, eh En medio Está ahí bien Sí Tú te vas siempre Cuidado, eh ¿Podemos hacer algo aquí? ¿Nos podemos ir o qué? Sí, sí Me voy y ya está Me voy y volvemos a hacer el engage Tranquil Sí, sí, sí Ulti evacuos y cosas, eh Cuidado izquierda, eh Cuidado izquierda, eh Espida izquierda Wow, muy tarde hemos avisado ¿Tienes ulti? Tiene ulti fuera ya Ulti a nul Ulti de Loki Sí, ha sido Morrie Gané ulti de Morrie en gente Sí, de Morrie Ulti de Morrie, ulti de... ¿Venís conmigo? Sí, sí, estoy a round Está aquí el Bakus detrás mío Hay que morder a la Morrie por eso Ese tío da igual Me ha ultiado, eh Está aquí en la nul, eh Vamos a por él Hay alguien missing Pueden ir a ti Pueden ir a ti Bakus y el medio, ¿vale? Eh, ¿Julio? Al medio Sí, sí Ok Bueno, chicos Ya, yo es donde al Bakus Y ya está Los wards en... Las consumibles No me sale Tenemos que morder a nizz todavía Hay que morder a nizz, eh No me sale Está por aquí, delante mío a la derecha Nuestra jungla Sí, sí, sí Mordela, mordela No tiene ulti a nai Están... en el rojo, en el rojo ¿En el nuestro? Sí, sí, en el nuestro Sí, sí, la que anda a hacer La que anda a hacer Está aquí, está aquí, está aquí Con Bakus Sí, sí Matáis vosotros ahí, ¿no? Sí, sí, matáis vosotros, ¿no? Sí, sí Sí, sí Matáis vosotros, ¿no? Matamos, Loki, Loki, Loki Ahí está Tiros él Tiros él Pues yo no encuentro los wards En consumibles Cuidado, Belén aquí, eh Estoy baiteando para que me ulti a mí Yo estoy fuera, eh Quieres allá Me mata el Bakus Me mata el Bakus Me mata el Bakus Sigue corriendo Vale, en mil de morri Mil de morri, eh Como que tal puto Bakus, tío De verdad Que puto daño es ese Te voy a tirar ulti otra vez el Bakus Ha sido ulti, Julio ¿Lo matáis, eh, ese? Lo matáis, lo matáis, dale, dale Muy bien, Clunardo Vamos 3K arriba, la gente Vamos 3K arriba ¿Pueden venirme? No, no, no Está de base alguien, eh Tendríamos que hacerla Sí, 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 sí Vale, perfecto Es que Nid no para llevarse kills con la ulti Aunque ya ha recuperado un montón de la partida Que iba un doble por detrás Hace una putada porque me he tirado Con la ulti Y cuando... Y esa es una de vida Llego archi Yo estoy muriendo mucho Pero voy a matar, ¿sabes? Sí, no, porque me han metido tolcomo Me han reventado Voy, eh Simplemente No estoy cerca, tío Voy a hacer el red este Eh... Podemos gol, eh Podemos gol, eh Vale, vale Están todos tantos, te va, eh Estoy yendo, eh Warcho Pero es que me han matado, tío Es que me han matado de un K de todos, tío Ah, te han pegado entre tres ¿Shingage o qué? O sea Sí, sí, hay que hacer disengage Han gastado ulti de Bakus, creo Pero ya está, ¿no? Puede que busquen algo Sí, pero te ha llegado la Orenon con el stun Y la naze con todo el daño Ya, tío He metido el tornado Tenía que haberlo tirado para atrás más rápido ¿Sabes que ahora mete el knock-up directo? Por eso Sí, sí, por eso Va a meter el knock-up y sacarle ¿Y golcams? No, no Tenemos ward, ¿no? Eso era golcams, ¿no? Sí, el golcams Sí, el golcams De defenderlo ya, claro Va, pueden que vayan a gol, eh Están haciendo gol, sí Están dándole, están dándole Tenéis que defenderla, eh Ay... Se ha transformado, Murray Vale, ¿en qué se ha transformado? Big way No, en... Están en la gol, eh Tengo que ir, eh Tengo que ir, eh Tengo que ir, eh Sí, sí, sí Si no se va Combat Blink Vale, encima roban la gol Qué puta madre, pucha De lobos, ¿no? Esto es super huge Esto es super huge, eh Tenemos que ganar esta pelea, eh, gente Está cargando un inicio, eh Está cargando un inicio, eh Sí, sí, seguimos, seguimos, seguimos Se vaqueado Hay que buscarlos, hay que buscarlos ¿Quién se vaqueado? Están reventados, eh Están reventados, eh Y no hay torres Neis cargando ulti Vale, Blink de Anur Blink de Anur Blink de Anur Tengo Seltor aquí, Neis Ulti y Neis, eh Bloqueame la ulti Vale, nice Yo creo que empaque ya, eh Sí, sí, ha estado perfecto Con el robo de Gol y tal Ha estado con más blinks encima ¿Cómo a Blink del...? 3x1 ¿Sabes por qué? De Anur seguro Muy buen robo, Jotita No sé cómo la has robado Es que, pues lo que he hecho ha sido Eh, ¿cómo se dice? Eh... Me saldrá No, ¿sabes con qué la has robado? Hola, me acabo de catar Con la Mystical Lol La he robado con la Mystical Claro, porque te viste transformado en grande, ¿sabes? No, lo que he hecho ha sido saltar Y luego Meterme la ulti E intentar pegar con la ulti todo el rato a la Gol Sin... Sin pegar a ellos Pero en el último Se ha dado cuenta de Anur Y se ha metido en mi ulti Y aún así le he robado con la Mystical Así que bueno, ni tan mal, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿A quién quieres pegar? Se ha agarrado en el red Lo buscamos Eh... Tengo a Nath, eh Para ulti, eh Yo estoy aquí contigo, eh No sé si la matamos, pero lo intentamos Eh... ¿Qué llevas? Cuando pueda Críticos, full críticos Nada, no Pero mirad mi build ¿Algo más? Vamos a por la Nid, vamos a divearle Vamos a divear a Nid No tiene salto ya, ¿no? Ulteale, ulteale, ulteale directo Ahí está, muérdela Viene Bachos Ya está muerta Tengo Cell, tengo Cell Ven a mí, Warchi, ¿puedes? No, no Estoy, estoy, estoy aquí No veo No, no, no Vale, ha sido ulti de Morrigan Engineway, eh ¿Te vas? ¿Te vas? Supongo No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Yo creo que ya no hay más ítem de críticos, tío ¿Qué tienes? ¿Tres? Si, ahora te... No sé la cosa Tengo Bacus aquí ahora aún, eh Me están pegando a la torre a todos, vete Se va a morir muy low tío, no va a morir nadie esto, pero cuánto van a estar tanqueando la torre tío No sé, Pelonas ha tanqueado fácil, eh, 35 Sí, 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 yo salgo en nada pero estamos muertos todos ¿Tienes alto? No, y si tenías el 3 No tío, ulti A la nur de ese acá Es que mira lo que mete Bakus, tío Es una locura, tío ¿Lo ves? Viene morir a por mí ¡Coño, te ha quitado 400 de un básico! Es la defensa, la defensa Que vara pegado con un basicazo, un toñazo que te unta, ¿sabes? Está morir muy low por eso ¿Está detrás? No tiene sentido el basicazo ese que mete, ¿sabes? ¿Tenemos que cazar aquí a alguien? ¡Cala morir! La gol sale en breve, gente La podríamos... Ah, no, tienen guardiños, ¿no? Creo No sé si tienen la visión Sí, tienen la visión Creo que se la han hecho Me ha pillado el Fatales, creo ¿Qué me compro yo, tío? ¿Se les ha quitado lo que compro? No sé No creo, ¿no? No, la han hecho hace nada Alagan de hacer, de hecho ¿Dónde está? Está el bicho este para hacer por eso, ¿eh? Nada, dices Sí Lo tenemos al lado ¿Fair podemos vigilar? Que están muy ausentes estos La gol está mi zap, ¿eh? Ya, pero en la gol no están Puede estar el fire, ¿eh? Que no No, no, no está A ver, no te he ido Píatelo tú Yo muero todo el rato Tendríamos que forzar gol ahora, supongo Tienen ellos guard en gol, ¿eh? A full luston ya al julio, ¿eh? Igual, Chimio, estoy haciendo fatales Yo que sé, es que no tengo ni idea Sí, está bien, está bien fatales ¿Y qué más? Luego te acabas el starter Y luego de último, pues yo que sé Algo de pen, quizá Pero no sé si se usa mucho, la verdad ¿Van al fire? ¿Mejor blue song? ¿Van hacia el fire, chicos? ¿Van al fire? Rápido, rápido Hacia el fire, hacia el fire ¿Están donde están, donde, eh? Vale Mierda, te No da tiempo Voy a por la nace, ¿eh? ¿Cómo está de vida, al fire? Está 7k, está 7k Tengo la nace Por aquí atrás Ah, no Morre low Morre ulti He tirado una buena ulti ahí a varios Pero no puedo hacer mucho más Cuidado, cuidado, cuidado Buena ulti Está muy low Nith y Anur Nith muy low Yo estoy a uno de vida Me voy, ¿eh? Solos, mortes y... Vale, vale, ha muerto Nith Ha muerto Nith Ganáis, ganáis, ganáis Vale, vale, vale Lo ganáis, lo ganáis ¿Vosotros, eh? Uno de vida Uno de vida Julio Vale Al otro también nos lo hacéis, ¿eh? Hacéis y fire Hacéis y fire, ¿eh? Después de eso Bueno, espérate Espera una, pero no Un segundo, un momento Joder, que a ese bicho que le pasa, ¿tú? Vale, buen root Vale, ¿fire? ¿Podéis fire? Yo estoy llegando Estáis muy low, ¿eh? Estáis muy low por eso Bueno, darle A ver qué tal El fire es muy tocho, ¿eh? Ahora de daño Se cura bastante Jirway, ¿eh? Déjame tanquear a mí Sal tú, sal tú, sal tú también, ¿eh? Sonen Ah, nos está tanqueando el Loki Perfecto, ya está, ya está Vale, lo pillo yo Encima lo hemos pillado a los cinco, ¿eh? Eh, bueno, tíos Muy bien, muy bien, ¿eh? Buena teamfight, ¿eh? Gol, 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 gol Te hacemos gol, gente Venga El starter solo hay una mejora, ¿o qué? Eh, sí Y de último, entonces, ¿no me pillo kings, Warchi? No Más daño bruto, yo creo Penetración fuerte, quizás ¿Algún item? ¿Titans, o qué? Pues no lo sé Es que no sé qué hacer más cosas Tampoco Tampoco yo nunca a full wheel Entonces, yo qué sé Pues Chungo, entonces Ahí tiene el speed Eh, ¿queréis? ¿Quedes hacerte lo que sea, casi? Sí, sí, hacemos gol Claro, hay que hacerlo No hay medio No pueden venir a defender Tenemos fire ¿Atacamos derecha, o qué? ¿Derecha? No, izquierda, izquierda Lo tenemos que atacar Que es la contraria Está el fire en este lado Cuidado, soy speed Sí Cuidado, en medio Cuidado, en medio Julito, que te pueden hacer Cuidado, Julio Voy a ir a ayudar a Julio Vente pa' mí Yo también estoy yendo Vení hacia nosotros Ven hacia nosotros Vale, bien, bien huido Bien huido Vale, vete a base Da igual Sí Vamos a tirar esto mientras Tiramos esto Vale, estamos cuatro, eh Cuidado, eh Que pueden hacer collapse aquí Se baquean, se baquean Están baqueando ¿No te da tiempo a tirar Pa'lante un poco? Antes de que lleguen Eh, Morrigan Vale, blink de Morrigan, eh Blink de Morrigan Super huge, eso Podemos tirar esto ¿No te da tiempo? Cuidado, eh Ahora el engage Cuidado el engage Baku detrás Tiro ulti para zonear Zoneo fuerte Os quito al Susano de encima Cuidado, eh Hay que irse, hay que irse, hay que irse A ver, Mordor, ¿me ayudas? Sí, sí ¿Puede ser? Tengo shell, eh Baku no sigue todavía En Warchy está en el speed Vale, bien, bien No me vas a decir Morderte ¿Me das? Cuidado, cuidado Poco a poco, poco a poco En low En low play, en low play En low play Se han curado Se han curado Se han curado, sí Con la media está No tienen nada que más ganar Más que kills Si no se las damos Perfecto Ya está, ya está Hay nada más Cuidado, Susano Cuidado, Warchy Sí, 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 nos han ido al medio Está en el medio Tengo ulti en 12 yo Voy a comprarme bluestones fuerte Y de último marea anti-healing Porque tienen rosetas para cuidarse ¿Quieren asediar aquí o qué quieren? Claro, se va Vale, podemos chassear ahora nosotros Vagos ha saltado de izquierda Saca el Vagos mal Hay que matar Cuidado, viene por detrás Pelona, eh, también Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Seguimos, seguimos, seguimos Sí, seguimos, chasse Que Pelona está en medio ¿Dónde están? Misión Yo creo que se han vacado Un minuto por el fire O sea, se ha vacado en medio igual Tengo todo en cooldown Pero tengo stun en el salto, eh Me hago el cacharro este Lo de los nagas estoy haciendo ¿Ves? Vale ¿Puedo venir a alguien a hacerlo? Espego negativo Tenemos un buen rato aún Es la derecha Pelona, eh Y no tiene nabazos, eh Asediamos Tiramos medio Es medio izquierda igual Luego, eh Morrie está a la izquierda, eh Cuidado por detrás, gente Sí, me está pegando ahí ¿Engancha a la Nath? ¿A la Nath? ¿Sin beats? Morrie detrás Morrie detrás Vale, vale, vale Seguimos tirando esto Cuidado, me ha reventado la torre Vale, me ha reventado la Nath Vale, vale Bien, bien, bien Estoy pegando la p*** Ney, te ayuda a Julio detrás ¿Qué voy a hacer, tío? Vámonos, vámonos, vámonos Estamos por a dos Estamos por a dos Va a quedar Sí, 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 sí Hay dos muertos Podemos hacer re-engage Podemos hacer re-engage Sí, sí, sí Esconderse, esconderse No hay dos Yo vengo por el lado aquí, eh Voy a por Andur Hacemos el low, pero matamos aquí ¿Muere? Necesito ayuda aquí, eh No me he podido tirar en la p*** a Q, tío ¿Ganáis aquí o qué? Finish, finish, finish Si matáis a ese Vale, podéis finish igual por el medio Que solo es un Bacchus Finish abre en el medio Bueno, solo un Bacchus A ver, sí Cuidado con eso No sé si finish en realidad, eh Pero cuidado Que llegan Minion por eso Yo no sé, no Nada, tenéis 10 segundos No sé si queráis suficiente Buena ulti Cuidado ahora, eh Cuidado ahora, gente 8 segundos Espero que nos va pa' finish No va pa' finish No va pa' finish Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Cuidado, bueno, bueno Cuidado ulti de Nizza ahora Meteos por los jugos No hagas Loki, tú vete Siempre en líneas rectas, eh No te metas raro Que si no No te ocurre la ulti Si no la ulti de Nizza os mata Vale, ya está Está perfecto Y vaqueate por ahí Backfire y gol O sea, backfire y gol O gol y fire Las dos son muy buenas, eh Las dos son muy buenas Si hubiera activado la Q, tío Hostia, está Le he liao, le he liao ¿Te ha pasado? Estoy muerto, ¿no? Estoy llegando, estoy llegando No, está muerto Tiene Fatalis, tío Lo siento Vale Mori se ha transformado No, no, no Estoy llegando, eh Ulti de Mori Ya sin ulti Solo es Mori, eh ¿Está aquí? Te puede venir Nizza, eh Te puede venir Nizza Creo que está Lo escucho, tío, pero Buscarla, buscarla, buscarla Nizza, está en su base Está en su base Le he visto por ahí o algo así Ha salido por ahí en el mapa Vale, vale Bien, bien Hacemos slow, gente Y hacemos la gol y eso, eh Esta gol es muy importante No la pueden hacer ellos, eh No hay botis 3k, ¿no? Sí, sigue ahí Está la anora ahí Estoy farmeándome, estoy farmeándome Está aquí la anora no Matarlo y ya está No hay nadie al round, eh Está muerto, está muerto Frippiqueo Vale, vamos a hacer gol ahora, eh Ahora es gol El fire, mirad el fire En consumibles Tienes que evitar En consumibles Solo me sale Está andándole Estoy llegando Está andándole a gol, gente Estoy intentando asegurarla Ah, fuck, tío Se la han llevado ellos Cuidado, cuidado Cago en todo casi Me va a llegar por el lado Me va a llegar por el lado Con ulti Estoy yendo Llego con Cell La revientas a esta, tú, Sonic O no Cuidao, cuidao Pa' atrás, tiros pa' atrás Tío, estamos dos muertos Están dos muertos Sí, sí, sabe que es muy bueno Te os matan a caba, ¿eh? Yo creo que ¿Para qué coño lucháis Cuando estoy en base, tío? Estoy coleando Que estoy farmeándome la 3k Estaban haciéndose la gol, tío Esa gol desactiva a Torres Lo tiran todo ¿Por qué desactiva Torres? No le da a ellos 5x5, 4x3, 4x3 Ah, lul ¿El qué? Pichas, 5x5 Mejor que 4x3 Ya, sí ¿Pero por qué no estábamos agrupados, tío? Te estoy diciendo ¿Qué estoy farmeándole a 3kals? Ya, pero deja de farmearla Si están haciendo la gol Tocha, he dicho Defendemos por Tocha Bueno, va, ya está, ya está Ya está, ya está O sea, ahora tiran triple Fenix De gratis Es la cosa ¿Ese ha vaqueado? Va, solo defendemos El de la izquierda De la derecha Eso Buena Vale, esto es finish Tenemos que finish Ahora la gente Tenemos que hacer finish Ahora ya, directo Ah, vamos a finish Finiciamos, gente Finish, finish, finish Directo Tiene directos por el medio A finish Sin pensarlo Sin pensarlo Tenemos mucho tiempo Ha tirado con más blink Tenemos 40 segundos ¿Queréis hacer fire o finish? Yo creo que es finish Pero no estoy seguro A ver, yo creo que es finish Créamelo O sea, el titán está tocado tal Sí, pero el problema Sí, pero el problema Es que están dos ríos Ya, bueno, pero Tengo sel yo, eh No tiene blink Tengo sel ¿Pedamos como tarado Al centro? ¿Ya está o qué? No, yo voy a O sea, olvidados Yo voy a por el anor Los demás olvidados Ya está Full daño Full daño al titán Full 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 al titán Sin pensarlo Olvidados el anor, eh Ignoramos todo Ignoramos todo Full titán Titan, titán Finchamos aquí va Full titán Nice Linardo, linardo Vaya defensa Me he marcado ahí Con esa ulti a 4, tú Criminal, tú Qué bueno Muy buena, Warchi doesn't know The Gracias Stir CC por Antarctica Films Argentina